Estamos esperando un pase para una noticia. ¿Lo tenemos? Una llamada. ¿Lo tenemos? ¿La tenemos? Adelante, por favor. Aló. Buenas, buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángel. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás, ministro? ¿Cómo está usted? Bien, bien. Hoy ha sido un día bastante movido y por eso quise hacer un pase para dar algunas informaciones que son importantes, que conozcan los venezolanos y que tú puedas después comentar en este programa que sabemos que es sumamente escuchado. ¿Cómo no, ministro? Adelante. Estamos hablando, venezolanas y venezolanos, ustedes lo ven ahí, con el ministro Rodríguez Torres, ministro de Interior, Justicia y Paz. Cuéntenos, ministro, nos interesa mucho. Bueno, en un primer momento tenemos la actividad de los estudiantes que de esta mañana empezaron en una actitud desafiante de las autoridades y tratando de desestabilizar la ciudad de Caracas, cerrando la autopista regional del centro a la altura de Tazón. Allá pretendían instalarse allí después de una marcha que venía de Barquisimeto hasta Caracas, una caminata. Luego de ahí se baja la UCB y queman tres vehículos dentro de la universidad, utilizando capuchas y utilizando motocicletas sin placa y causando miedo y terror dentro de la sede universitaria. De allí se desplazan a la autopista Francisco Fajardo, donde también proceden a cerrar la autopista y tratar de generar caos y molestia a los ciudadanos que trafican por esa autopista en esta hora tan complicada que es cuando la gente va de regreso a sus hogares. Entonces, esta actitud de estos jóvenes, en principio son provocaciones que están haciendo los cuerpos de seguridad y al Estado venezolano buscando que haya represión, buscando que haya violencia, aún no entendiendo que nosotros no somos un Estado violento ni represivo, somos respetuosos de los derechos humanos y siempre hemos terminado este tipo de eventos a través del diálogo y la concentración con ellos. Pero sabemos muy bien que detrás de todo eso es un plan para tratar de desestabilizar y de romper la estabilidad y la gobernabilidad que está en excelente nivel en este momento en Venezuela. Es importante que llamamos a la rectora de la universidad a que asuma su responsabilidad y trabaje para mantener la calma en esa universidad. La mayoría de los estudiantes, el grueso de los estudiantes, el 98% de los estudiantes de esa universidad quieren terminar su semestre y ella debe asumir la responsabilidad de garantizarle a ellos la paz y la tranquilidad necesaria para que eso ocurra. Y es muy importante también llamar a la sociedad venezolana en bloque, a todos los venezolanos sin distingo de ninguna naturaleza para que repudiemos esas actitudes que lo que logran es perturbar la paz y la tranquilidad de las grandes mayorías. No es posible que 60, 70 muchachos crean que su derecho a la protesta está por encima de cualquier derecho de los demás ciudadanos. Y el derecho a la protesta tiene el mismo nivel de importancia que el derecho a la libre circulación. Nuestros señores no tienen por qué trancar las autopistas, trancar las vías de circulación, molestando al grueso de los hermanos que circulan tranquilamente hacia su trabajo, hacia sus hogares. Esta es la primera información con el tema de los estudiantes. Ministro, sobre eso le puedo hacer una pregunta porque sé que... Tengo entendido que la siguiente información es completamente diversa y muy dramática. Estos focos, porque no hay otro nombre para señalarlos, además de ser minoritarios, ya pierden sentido. ¿Por qué? Porque se aprueba un aumento salarial que supera el 100%, 120, 130%. Y nos informan que estos focos están buscando otra cosa, quizás el muerto, para empañar la gira internacional por lo demás exitosa del presidente Maduro. Y tenemos información no corroborada por el momento que incluso habría gente ahí armada. Bueno, tú sabes que dentro de la fe universitaria se escucharon algunos impactos, algunos disparos producidos por estos muchachos. Y presumimos que en la protesta en la autopista tuvimos haciendo los trabajos de inteligencia, que hay que revisar ahora las tomas hechas en el lugar, porque pueden haber estado algunos de ellos armados. Ellos están buscando romper la estabilidad y la gobernabilidad que se ha alcanzado, porque ellos creen que por esa vía ellos pueden deslegitimar al presidente, que pueden empañar todos los logros que viene alcanzando el presidente Nicolás Maduro y su gobierno con el gobierno de calle, y conducirnos a un estado de inestabilidad y de ingobernabilidad en esas condiciones de llegar a las elecciones municipales. Ese es el plan clarito que tienen estos jóvenes, que son una representación de la mínima extrema derecha aquí, que siempre busca la vía violenta para resolver sus diferencias. Pero nosotros estamos alerta. El pueblo venezolano puede estar bien tranquilo, muy tranquilo, de que nosotros estamos monitoreando las 24 horas cada una de las actuaciones que hicieron estos jóvenes y que seguirán haciendo. Ahí está Juan Requesen por la UCB, Juan Flores de la Simón Bolívar, Hilda Rubí de la Universidad Central de Venezuela, Daniel Álvarez de la Simón Bolívar, Gabriela Galliano, que le gusta coserse la boca, y el Movimiento 13, Vanessa Eysen de Jabú, que sabemos que es un movimiento que se dedica más a desestabilizar que a protestar, y Ana Karina García de la Universidad Católica Andrés Bello. Entonces, bueno, pueden estar tranquilos los venezolanos, y eso, ya vemos lo que en bloque, rechacemos esto, y evitemos lo que ellos buscan, que es que se produzca un muerto, que se produzca una alteración mayor, y eso lo evitamos todos los venezolanos usando el raciocinio y el amor que tenemos por este país. Por otra parte, había otra información importante, señor Ministro. Sí, hay varias informaciones, ¿no? Una que se consiguió una aeronave, que se cayó en el año 2008, a 900 metros de profundidad, y a 9 kilómetros al sur de Los Roques, ¿no? Esta aeronave YB-2081, que pertenecía a la empresa Transaven, fue ubicada en la ruta Maiketía-Los Roques, a 9 kilómetros de la isla, y 900 metros de profundidad. En ese accidente murieron en su momento 14 personas que iban a bordo de esa aeronave. Ya la empresa Andi Latinoamericana va a entregar al Ministerio Público la foto y la ubicación exacta de la aeronave, y para continuar entonces el proceso investigativo y lo que es el rescate de la aeronave, que está en una gran profundidad, ¿no? Esa es la segunda noticia. También hemos hecho algunos avances en el tema, tú sabes que el día lunes tuvimos una reunión bien importante, todos los cuerpos de seguridad con el Ministerio Público, el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y la Fuerza Armada representada por el General Barrientos, para trabajar el hurto de materiales ferrosos. Hoy logramos incautar en una escogeradora de metales, en Araude, 300 kilogramos de guayas, cobre que se utiliza para puesta en tierra, se recorreron piezas para transformadores, toda una cantidad de equipamiento, de lo que se utiliza en el sistema eléctrico, y fueron apresadas varias personas en este procedimiento, y puestas a la orden de la Fiscalía Nacional 47. Igualmente en el Tigre, el Sevin, detuvo en flagrancia a seis ciudadanos en tres camiones, con un equipo de oxicorte, robando material de un campo petrolero en San Pedro, el campo Medina. De allá llevaban vigas, tubos, láminas, pertenecientes al campo petrolero, y están puestos ya también a orden de la Fiscalía Octava del Ministerio Público. La Guardia Nacional también detuvo a un funcionario de la Cante B, de nombre Tomás Heraza, robando material ferroso de la empresa Cante B. Hoy se hicieron algunas capturas de homicidas en Maracaibo y en Caracas. En Caracas también hubo dos enfrentamientos con unos jefes de banda, en La Vega y Coche, donde fallecieron estos ciudadanos que se enfrentaron a las pesquisas del 6 CPC. Y un secuestrado que fue rescatado hoy después de 11 meses de secuestro. Esto es bien interesante ver cómo desarrollaron este secuestro. Este caballero fue secuestrado el 16 de junio del 2012. Y lo tenían en un búnker, llamémoslo así, un hueco subterráneo, un búnker hecho bajo tierra. Y ahí lo mantuvieron durante 11 meses. Este caballero, Joao Dos Santos, gracias a Dios ya está en libertad y está siendo atendido por los médicos y por su familia. Le estaban pidiendo una alta suma de dinero por una presunta herencia que él había tenido y que él negaba que no era así. Fueron capturados seis personas, la mitad de origen colombiano, que eran los que mantenían a este señor Dos Santos en cautiverio. Y están puestos allá a orden de tribunal y del Ministerio Público para que sean enjuiciados. Y en materia de drogas, ya ustedes deben haber visto algunos avances que se hicieron. En San Cristóbal se incautaron 2.510 kilos de marihuana, la mitad, más o menos la mitad era de super marihuana, y 374 kilogramos fueron incautados en Tintorero, Estado Lara. Igualmente, al norte de La Guajira, se incautaron 216 kilogramos de cocaína en una embarcación que se hundió en ese sector y que se presume que estaba haciendo pasos por allí para trasladar esa droga hacia el Caribe, ¿no? Entonces, ha sido un día de bastantes noticias, el día de ayer, el día de hoy, y todavía falta una que la dará el presidente cuando llegue, sobre un alto funcionario que fue captado por el SEBIN cometiendo hechos de corrupción. Entonces, esto lo anunciará el presidente una vez que regrese a nuestra tierra. Adelante, Miguel. Tremendo el reporte, Ministro Rodríguez Torres. Ahora, yo aprovecho la ocasión y no puedo dejarla pasar para preguntarle a propósito del impacto que ha tenido el Plan Patria Segura, que desde aquí, desde Cayendo y Corriendo, le hemos hecho un seguimiento pormenorizado, que ya ha sido activado en varias partes del país. ¿Qué impacto, en términos porcentuales, en términos numéricos, está teniendo las principales ciudades de Venezuela? Mira, el impacto del Plan Patria Segura se ve, se percibe y se siente en toda la ciudad donde se ha desplegado, porque lo hemos hecho precisamente en las parroquias que están priorizadas por los altos niveles de delitos que ocurrían allí, ¿no? Hay parroquias donde hemos logrado una reducción del 100% de delitos como el secuestro. Y el promedio, en todo el país, la reducción del delito está, hay que revisar los números de esta noche y de mañana, pero debe estar ya cercana al 37, el 40% de todos los delitos en la zona del despliegue del plan. Este plan está dando resultados, primero, porque existe unidad de mando. Hoy hubo una reunión de todos los jefes de cuerpos policiales, municipales y regionales, con mi persona, en la sede del CEDIN, y estuvimos afinando detalles para apretar el dispositivo, afinar el dispositivo y seguir dando resultados. Pero creo que las tres variables que le han dado el éxito al plan es, uno, la unidad de mando. Segundo, que hemos establecido un sistema de comunicaciones que le permite a los funcionarios que están en todo el territorio nacional tener información en tiempo real sobre personas, armas y vehículos. Y, en tercer lugar, que este plan contempla el contacto directo de la Guardia del Pueblo, de las policías y del Ejército, y de la Fuerza Armada, como todo, con el pueblo. Se hacen asambleas todas las noches con los consejos comunales, se hacen reuniones, se escuchan sus inquietudes, sus solicitudes, y la Fuerza Armada y los cuerpos policiales, ayudando al pueblo a resolver sus cosas, seguramente se gana su confianza y eso allana el camino para el trabajo de esta unidad. Ahora, en este sentido, y siendo usted general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, desde el punto de vista mediático, y lo sabe usted bien que es la especialidad de este nuestro programa, su programa también, cayendo y corriendo, desde el punto de vista mediático se insistió mucho, antes, durante e incluso en las últimas horas, sobre que los funcionarios de nuestros soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no estaban capacitados ni adiestrados para estar en las calles. Esa era la gran matriz de opinión que se estaba tratando de proponer para malponer el plan en cuanto tal. ¿Usted sabe que una de las grandes debilidades que ha tenido la derecha venezolana es que ellos siguen analizando, siguen interprestando al país bajo la lupa de la Cuarta República, no se quitan esos lentes, y siguen pensando en una Fuerza Armada como la que ellos condujeron, como la que ellos utilizaron el 27 de febrero para masacrar al pueblo. Desde la llegada del Comandante Chávez, la Fuerza Armada había un vuelco radical en su concepción, en su oprime y en su empleo, y en su formación, en los cuarteles, en las academias militares, todo eso se transformó para bien del pueblo. Y la Constitución es el principio de la corresponsabilidad en la defensa y de la unión cívico-militar, que es fundamental para la resolución de este tipo de cosas. Entonces, la Fuerza Armada nuestra es el pueblo en armas, para eso existen también las milicias. Y la Fuerza Armada se integra con su pueblo sin ningún tipo de problema y el pueblo no lo siente como protectores, no lo siente como un enemigo, como pasaba en el tiempo de la Cuarta República. Entonces, eso no tenemos ningún temor, y sabemos que el éxito que está ocurriendo es que la Fuerza Armada y el pueblo se entienden con mucha claridad, se entienden muy bien y trabajan conjuntamente en la solución del problema. Ministro, nos quedan dos minutos. Vamos a echar ya el resto aquí con usted. Lo vimos reunido con representantes de la Iglesia Católica, Conferencia Epicopal Venezolana, mientras el presidente Maduro estaba haciendo lo propio con el sumo pontífice. ¿Algún comentario sobre dicha reunión? Bueno, después de la reunión con el presidente Maduro y el presidente de la Conferencia Episcopal, hemos hecho dos reuniones de trabajo para atender algunas solicitudes, inquietudes, problemas que tiene la Iglesia Católica y que por medio del monseñor Padrón han elevado al presidente de la República. Esta reunión ha sido afable, han sido sinceras y han sido interesantes, inclusive visiones sobre el país. Y creo que ellos han entendido que en muchas ocasiones han cometido errores cuando se dirigen al país en problemas que son importantes para la sociedad y donde ellos asumen posiciones alineadas con las matrices que genera la oposición. Eso lo conversamos en términos muy llanos, muy sinceros. Pero bueno, estamos en una situación de diálogo bien interesante. El presidente Maduro, yo conversé con él cuando, después que él habló con el Papa, tiene la impresión de ser un hombre extraordinario el Papa y se sintió muy contento de conocerlo. Y todo esto está ayudando y nos está ayudando por el camino de la paz. La paz y la paz, que es el mensaje y es el fin último del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Bueno, muchísimas gracias, ministro, general y sobre todo amigo, Miguel Rodríguez Torres. No sé si algún mensaje final para las venezolanas y los venezolanos, si aún está ahí en línea. Sí, Miguel, gracias por darnos un tiempo entre espacios y a todos los venezolanos. Sigamos trabajando unidos todos por la construcción de un país en paz, en convivencia solidaria, que es el sueño de todos los venezolanos y que todos lo merecemos y todos lo queremos. Bueno, sabemos juntos, por la paz y rechacemos rotundamente a estos grupos radicales que pretenden desestabilizar nuestra democracia. Muchas gracias, Miguel. Gracias, pues. Un gran abrazo para usted y para su equipo de trabajo.